Hola, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Aquí nuevamente nos encontramos en otro programa especial, el del último jueves de cada mes, Las Tertulias. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de pasar a saludar a quienes me acompañan hoy, los invitados especiales, voy a saludarlos, a quienes, bueno, estén en vivo ahora acompañándonos. Y, bueno, también ya aprovecho y saludo a quien luego se encuentre con el video y nos vean diferido. También un gran saludo y gracias por acompañarnos, ¿sí? Así que ya antes de comenzar con el tema que hoy está de propuesta, paso a saludar, a ver quiénes están en el chat muy rápidamente. Muchísimas gracias, Jorge Rivera, Meira, Zora, Gaby Lunari, me suena. Teresa, Afrodita, Pablo Lema, también. Josh, Clave, Cristian Ceballos, también. Hay algunos que me resultan muy conocidos. Ana María, Nibardo, ¿cómo estás? María España, también están los habitué. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos siempre haciendo el aguante. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Carina, Alicia, Mística, Vivian, Romina, Ana Romero, ¿cómo estás? También. María España siempre ahí acompañando. Gracias. Sandro también. Bueno, muchísimas gracias. Y veo que se siguen sumando. Somos ya bastantes. Claudia, Kenny, bueno, María Larios. Y se siguen sumando. Muchísimas gracias. Ahora voy a saludar a los invitados de esta noche, ¿sí? Que, bueno, comparten conmigo la tertulia, muy interesante tertulia, ¿sí? Como siempre, que generamos, ¿sí? Así que paso a saludar. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Caro. Buenas noches. Buenas noches para todos los amigos que nos acompañan a través de este directo aquí en la Caja de Pandora. A todos los que se han saludado, a los que se sumen luego, a los que vean el video en diferido, a Luis, a Yolanda, a Iván, bueno, a Toti, a toda la gente también de la Caja de Pandora. Saludos también para Pablo, Juan Carlos, Gaby, para vos, para todos los amigos que tienen la amabilidad de encontrarse y encontrarnos nuevamente en este espacio que ya hemos hecho propio del jueves de cierre de cada mes a las 22 horas de Argentina. Y, bueno, busca tu diferencia horaria si estás en otro país. Hay muchas páginas web que te ayudan. Por lo general, nosotros ubicamos horarios de países, bueno, más referenciados, como México, a las 20, etc. Así que, bueno, muy contento de estar aquí con ustedes para recorrer este tema de los códigos ocultos del universo y develar si el que está oculto es el universo o es uno el que está oculto al universo. Después sé que alguien va a desarrollar un poquito más de ese tema. Y, sobre todo, invitarlos también a que participen activamente a través del chat. Si tienen preguntas, que las hagan en mayúscula para identificarlas rápidamente, siendo que somos tantos en el directo. Y invitarte a que compartas este mensaje, que lo hagas circular por las redes sociales, que te suscribas al canal de la Caja de Pandora y también que te suscribas a nuestros canales particulares. Es la vía de agradecer, recibiendo y recibiendo, agradeciendo esto que conjuntamente hacemos en las tertulias. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, sigo saludando y recibiendo a los invitados. Pablo Lema, ¿cómo estás? Hola, Karo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, nuevamente gracias por la invitación a este programa especial que hacemos todos los meses. Saludo también a Juan, a Gaby, a Cristian y, bueno, también a vos. Y de mi parte muy contento, muy entusiasmado con el tema. Y, como siempre digo, muchísimas gracias a ya más de 60 personas que están actualmente en vivo, impregnándole energía, esa energía de inicio que luego, bueno, gestan ahí en preguntas, en comentar anécdotas. Así que muchísimas gracias por estar y, bueno, contentísimo nuevamente por estar acá en la tertulia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Gabi Lunari, bueno, Gabriela Lunari, yo le digo Gabi. ¿Cómo estás, Gabi? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carolina. Buenas noches a todos los que nos están acompañando, que ya se va sumando cada vez más y más gente. Es muy lindo, ¿no? Juntarnos una vez al mes. Y bienvenidos también a mis compañeros de tertulia, ¿sí? Que me encanta estar acá, así que, bueno, con muchas ganas de empezar el programa. Bueno, muchas gracias. Y, Juan. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Muchas gracias por invitarme al programa. Muchas gracias a Cristian por estar presente, a mis compañeros y, bueno, a toda la Caja de Pandora por brindarnos el espacio. Y a todas las personas que están en este momento en el directo y los que nos van a ver después en el diferido. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, ahora sí, ya comenzando, ¿sí? A sumergirnos en el tema, cuyo título, bueno, del encuentro de hoy es conoce los códigos ocultos del universo, ¿sí? Y de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de códigos ocultos del universo, como también en algún momento dijo Cristian. Uno cuando plantea códigos y habla de ocultos y de universo, ¿sí? Generalmente uno está considerando que tienen que estar a la vista, tienen que estar accesibles a todo el mundo, ¿sí? Que tiene que ser algo fácil y simple y que lo que se trata es de leer la señal y avanzar. Sin embargo, como todo misterio de la vida, como todo proceso, como toda evolución, como todo avance que uno genera en su vida cotidiana o quien decide ir un poquito más o que en algún momento de su vida se hace alguna pregunta ya más de índole introspectiva de por qué me sucede lo que me sucede, por qué me toca lo que me toca, por qué mi vida está girando en un sentido que no es lo que realmente me interesa, por qué realmente encontrás contradicciones o te estás encontrando con escenarios que no te consideras agradables. A su vez, a su vez, como parámetro quizás, te estás encontrando con que lo que significa a nivel social, vos te sentís marginado, marginada, muy alejado, alejada de los parámetros de lo que se llama éxito. Entonces, eso a su vez profundiza quizás que te cuestiones y que te hagas esa clase de preguntas e interrogantes. Con lo cual, uno quizás comienza a mirar a su alrededor o quiere encontrar alguna forma de mapa de ruta, guía, orientación, y quizás considera que está todo oculto a la vista de uno porque o no encuentra respuestas, no encuentra un camino, no encuentra por dónde avanzar. Entonces, ante esos momentos de incertidumbre, de interrogantes o de desorientación, preguntarte, ¿hay, existe guía, pistas, códigos que tal vez no estoy viendo? ¿Por qué motivo no los estoy viendo? ¿Por qué motivo no estoy encontrando algo que me oriente, algo que me guíe? ¿No? Entonces, ya de por sí comenzar interrogando de que tal vez sí están, pero por algún motivo no estás accediendo a esa información. Entonces, ya de por sí tenés algo ahí como para vislumbrar y comenzar a descubrirte, ¿sí? En lo que hace el proceso en sí de transformación, ¿no? ¿Gaby? Bueno, para ir entrando en tema, como bien decía Carolina, si hablamos de códigos, estamos hablando de justamente estructuras, ¿no? Toda una estructura que está codificada. Y si vamos a hablar de cuán oculto está, ¿no? Obviamente sabemos que al mismo tiempo podemos estar viendo exactamente un código y una persona lo ve y otras no, dependiendo de, como decimos nosotros, el recorrido que tenga cada quien, ¿sí? Los hay códigos numéricos, los hay códigos en dibujos, ¿sí? Los hay códigos en fuerzas, ¿sí? Dependiendo cómo mida uno, cómo vea ese código, ¿sí? Sabemos bien también que el código más grande que existe es el lenguaje, ¿sí? Esos sonidos es el más amplio, ¿sí? Y el más estructural. Pero bueno, si hablamos de códigos, hay que adentrarnos un poquito en lo que son las estructuras del universo, ¿sí? De acuerdo a las estructuras que uno esté evaluando, ahí es donde va a detectar ese código. Y si hablamos de código también, está bueno que pensemos en que hay un orden implicado, ¿sí? Atrás de cada código. Así que bueno, vamos a ver qué va surgiendo, porque si hablamos de códigos también podemos hablar de hace muchos años atrás, ¿sí? Como nos enseña siempre el hermetismo, ¿está bien? Vamos a hablar de códigos que han existido siempre. Y también hay códigos nuevos. Todo esto que están surgiendo ahora y vos decís, hay gente que descubrió ciertos senderos, ¿sí? Y que dicen, fíjense que cuando uno ejerce cierta fuerza ocurre esto, ¿sí? Después voy a estar estudiando algunos de los códigos más nuevos, al menos desde la bioenergia aurea, ¿sí? Paso la palabra. Bueno, Gaby, gracias por tu intervención. Mira, yo aquí acuerdo con ambas, de acuerdo por ejemplo con Carolina, cuando menciona que no es que en realidad los códigos estén ocultos, en el sentido de que estén, de que alguien se haya encargado de taparlos, sino que son códigos que están a la vista de todos, pero como dice Gaby, pues algunos los vemos, otros no los vemos. Alguien mira su reloj y ve a las 11 y 11 y le parece un mensaje, le parece un código que se le está dando. Otra persona ve a las 11 y 11 y les da lo mismo, ¿no? Y desde allí, primero, mi primer aporte al programa tiene que ver justamente con que lo que llamamos códigos ocultos en realidad son ocultos porque, bueno, como decía Cristian al inicio, pues más bien pareciera que somos nosotros los que nos ocultamos frente al universo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a partir de, para mencionar el tema de los números, pues también a través de la numerología, descubrimos muchos de esos códigos, ya no para entrar en otros temas como geometría sagrada, como matemática médica, sino con la simple numerología, cómo todo lo que existe se puede transformar en un código numérico y cómo desde allí podemos descodificar muchas de las, de los sentidos del universo y de cosas que parece que estuvieran ocultas, pero en realidad no están tan ocultas, simplemente están a la vista de quienes tienen la humildad de recibirlas, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias Juan. También, acordando con vos, con lo que mencionás, por ejemplo, uno de los códigos del universo puede ser lo que tiene que ver con la numerología o también con la geometría sagrada, también con el sonido, ¿sí? Y yo los escuchaba a Caro, a Gaby y a vos, y eso en algún punto también nos invita indirectamente, pero más bien directamente a que cada uno de los códigos, ¿qué es lo que percibo de esa realidad? Que de alguna manera solamente accedo hasta cierto nivel de esos códigos, porque como vos mencionás, hay veces que por ahí una persona mira la obra y da esa casualidad que justo dice 11 y 11, y por ahí es 11 y 11, pero para otra persona ese 11 y 11 está relacionado con otra cosa, o sea, un mensaje, ¿sí? Que eso ya tiene que ver más con la particularidad de la persona, pero también tiene que ver con, lo más importante, con esas capas de conciencia en las cuales cada vez uno va despertando, ¿sí? Por eso hay veces que uno se encuentra ante símbolos que en apariencia son iguales, sin embargo el mensaje es completamente diferente, por eso es tan importante de alguna manera lo que nos muestra esto que estamos hablando y recién de manera introductoria, también desde dónde percibimos a ese universo que de alguna manera al principio nos parece oculto. Muchas gracias. Bien, entonces ya que Pablo estaba diciendo que está concluyendo la introducción al tema, pues bueno, yo voy a tomar la palabra para entrar al tema directamente. Cuando hablamos de los códigos, hay que entender que hay un código que es fundamental y básico, basal para entender todos los otros códigos en el universo, ya que veremos que hay códigos que son complementarios, pero hay un código que es estructural del universo, que tiene que ver con la misma estructura del universo. Este camino de enseñanza hermética es para algo, cuando uno recorre este camino es porque hay que llegar a un punto, ese punto es que vos seas el creador de tu tiempo y de tu espacio, por lo tanto ese mismo camino te lleva a que seas el gestor de los dos códigos ocultos del universo, que son el tiempo y el espacio. Por la simple razón de que nosotros cuando hablamos de tiempo, nos reducimos a una cuestión numérica y, en todo caso, biológica inclusive, de vida, ya sea a nivel de personas, de planetas, de estructuras, etc., y cuando hablamos a nivel de espacio, pues nos referimos al plano que es visible a nuestros sentidos tradicionales. Ahí ya, en esos dos puntos, tenemos un código oculto, como bien decían ustedes, no porque esté oculto, porque alguien lo ocultó, sino porque nosotros de ambas cuestiones la recortamos solamente a una de las capas a nivel del espacio, de lo real, del universo. Cuando hablamos de espacio a nivel del universo, entonces crear tiempo y espacio, cuando hablamos particularmente de crear espacio, hay que entender que el universo trabaja de manera trinitaria. Cuando hablamos de manera trinitaria, acuérdense que nos referimos a una trinidad, o sea, tres que hacen uno. Esto es lo que vemos en distintos mitos, a través de lo largo de la historia, quizás el más conocido para nosotros, el de el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, y amén, por las dudas. Si hablamos de otras religiones o otras prácticas, pues también manejan sus trinidades, obviamente con otras figuras arquetípicas. Creo que la siguiente más conocida es la hindú de Brahma Vishnu Shiva. Entonces, entendiendo que el universo funciona en trinidad y trepartitamente, el espacio del universo está conformado por tres capas. ¿Qué hacen una? Esas tres capas es una, la real, que es la que nosotros tenemos un contacto diario, en esa capa, pues, es donde, es la que captan nuestros sentidos, y es la que recortamos. Las que dejamos por fuera son las dos otras capas del universo, que son fundamentales entenderlas, porque son las formadoras del plano de lo real. Me refiero al universo emocional y al universo sutil. Desde el espacio, el universo en sí mismo, trabaja desde esa trinidad. Mundo sutil, mundo emocional, mundo real. Esto está ubicado a través de la ley universal básica que trabaja la teosofía, cuando ubica que lo sutil determina a lo energético, o sea, a lo emocional, y lo emocional determina, a su vez, a lo real. Cuando estamos en nuestra vida cotidiana, nosotros siempre queremos solucionar lo real, desde lo real, y por eso, en el 99.9% de las situaciones, pues, no se logra eso. ¿Por qué? Porque estamos actuando sin considerar el código espacial del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que para realmente estar acordes y estar integrados con ese código, cuando nosotros queremos algo en nuestra vida, tenemos que hacerlo trinitariamente también. O sea, considerar nuestro mundo sutil, o sea, lo simbólico, los sonidos, lo que significa, los arquetipos, lo que representa. Tenemos que considerar nuestro espacio y universo emocional, energético, o sea, toda aquella emoción que le voy a dar como componente energético a ese mundo sutil, para que logre plasmarse en lo real, y, por último, el mundo, como decíamos, el plano a nivel de lo real. Cuando hablamos del otro código oculto, indivisible, que es el tiempo, te contaba al principio de esta participación, que nosotros también lo recortamos solamente una cuestión de tiempo como un factor numérico, y en cuanto a un tiempo finito. El secreto respecto al código del tiempo es que es la única fuerza, recuerdo que antes, por ejemplo, Gabriela nombraba el tema de las fuerzas, como parte de esos códigos ocultos, el tiempo es una fuerza que es la única que trasciende de todas las capas del universo y todos los universos. No vamos a entrar en ese tema hoy, pero me refiero a todo lo que podríamos llamar universos paralelos y distintos planos dentro del universo. El tiempo como tal es el que los une y los trasciende, es una fuerza que nos trasciende. Y entendiendo eso, la parte del código oculto respecto del tiempo es que nosotros lo trabajamos como si fuera una línea plana, una línea recta, que va del pasado al futuro, pasando por el presente, cuando el universo, al trabajar con el factor temporal como fuerza, lo hace por la vía circular. O sea, no existe un pasado, no existe un presente, no existe un futuro, sino que existe un aquí y un ahora. Justamente esa es la integración de espacio y de tiempo, aquí y ahora. Si nos medimos por esa misma línea, tenemos ya a esta altura esta cuestión que se menciona que el universo es infinito. Si el universo es infinito en su espacio, también es infinito en su tiempo. ¿Y por qué es infinito? Es infinito porque es aquí y ahora. Siempre es aquí y ahora. Somos nosotros los que recortamos ese aquí y ahora atrapados en ese pasado mítico, del cual tantas veces hemos hablado a través de nuestras programaciones. Entonces, si vos aprendés a trabajar trinitariamente con vos desde tu universo sutil, tu universo emocional, tu universo real en el aquí y en el ahora, estás trabajando armónicamente desde ese código del universo que es la base misma sobre lo cual está construido y basado este tiempo y espacio, este camino iniciático y también, por lo tanto, lograrás conectar con la mayor fuerza que existe dentro del universo que es la coherencia. Gracias. Excelente. Impresionante. Justo, bueno, como Cristian estaba diciendo, entonces, ¿qué implica trabajar trinitariamente, ¿no?, con todos estos códigos del universo? ¿Sí? Y cómo sería el abordaje en realidad entonces si uno tuviese que encarar lo que significa el sintonizar con esos códigos. Como mencionó Cristian, el punto es entonces que no se trata de que vos recortes tu vida a lo que te sucede y lo que tocas, ves o lees y sentís, o sea, en cuanto a sentidos, sino que también al menos te plantees que el 99, por no decir el 100%, de lo que hoy por hoy te encontrás como realidad, tuvo su origen en planos muchísimo más sutiles como decía Cristian, en lo que tiene que ver con lo mental y lo emocional. Entonces, como primera medida, empezar a interrogarte o empezar a poner el foco o girar la mirada, ¿sí?, aquello que tiene que ver con tus pensamientos, con tu palabra, con lo que decís, con lo que tenés como ideas, ¿sí?, y también como aquellas frases hechas o como a veces le digo yo, frases célebres que todos repetimos como loros sin darnos cuenta, creyendo que somos graciosos, creyendo que es algo en broma y que en realidad quizás muchas de esas frases están marcando un camino, ¿sí?, del cual después no encontrás o no entendés por qué siempre estás yendo en esa dirección. Y si pones atención entonces a lo que tiene que ver con esa pauta de lo sutil, eso que está en el mundo mental, ¿sí?, y que como código ya te está marcando en dónde está orientado o en dónde se están plantando semillitas de lo que después hace a tu vida cotidiana, ahí ya tenés un gran, un gran, digamos, avance y un gran factor como para realmente empezar a ubicarte y entender un montón de todo lo que hace a tu codificación, ¿sí? Juan, ¿querés decir algo? Sí, sí, bueno, primero que por supuesto siguiendo la línea que que nos, que que ha propuesto Cristian sobre los códigos del universo, pues, ¿cuál es el nivel más sutil de toda la realidad? Pues, el nivel más sutil de la realidad es el plano mental, los simbólicos son las ideas, las palabras y a partir de allí hay códigos que están, vamos a decir, como encriptados, si esto lo sabes tú también, a través de los arquetipos astrológicos que muestran como modelos de conducta que, digamos, cada uno de ellos representa, una serie de conceptos de ideas y que a partir de allí también quien quien estudia esta ciencia y este arte que es la astrología también lo conoce y también agregar que en el nivel del sonido ¿no? también está estudiado inclusive hasta por la ciencia también de que cada planeta tiene una una vibración ¿no? campo electromagnético que por supuesto también está codificado en forma inclusive musical ¿no? es decir que allí tienes otros códigos que no están ocultos porque los planetas están a la vista pero hace falta la curiosidad de ir a por ese conocimiento ¿no? bueno tomo la palabra ahora este estaba pensando en todo lo que venían explicando y lo que me gustaría comentarles ¿sí? es ¿cómo cómo hace la bioenergía ¿sí? para tomar qué código utiliza justamente para apropiarse al menos mientras es una sesión una limpieza frecuencial de ese código de tiempo y espacio ¿sí? y utiliza lo que utilizo ¿sí? es el código binario así se llama muchos lo conocen como el testeo muscular inteligente muchos lo conocen como la inteligencia física ¿qué es esto? ¿sí? es un código igual que de las computadoras 1 0 0 1 conectado desconectado esa es la forma de medir es lo que se mide cualquier tipo de información ¿sí? uno mide si está conectado o desconectada la frecuencia ¿sí? es un código es un código que compartimos con todo lo que tiene vida podemos hacer una medición con un animal podemos hacer una medición con un vegetal y obviamente con cualquier tipo de persona y lo bueno ¿sí? es que estamos comprueba una y otra vez ¿sí? este código que es universal literalmente es uno de los códigos ocultos del universo ¿sí? cuando alguien descubre este código binario se maravilla casi siempre ¿no? porque el poder de determinar ¿qué es lo que podemos determinar? si una información está conectada o desconectada a ese ser que estamos evaluando ¿sí? y por ejemplo conectado no quiere decir que esté bien puede estar mal en aspecto negativo pero al menos saber si está en tiempo y espacio con esa persona si está conectando con esa frecuencia ¿sí? bien después hagan preguntas si les quedan dudas ¿sí? ahora voy a nombrarlos otro otro código que yo quiero nombrar hoy es un código que es bastante nuevo se trata de Gravoboy se llama si los códigos de Gravoboy este es un hombre que ha detectado frecuencias numéricas ¿sí? y se utilizan justamente para atraer más de algo ¿no? vos decís por ejemplo si estás enfermo y vos tenés un enfermede X este hombre ha descubierto ciertos códigos ¿sí? que se tratan de números seguidos por espacios hay algunos que son enteros ¿sí? y uno conecta digamos con esa frecuencia y la hace vibrar ¿sí? ahí había que ver con todo lo que explicaron bueno Carolina y obviamente Cristian ¿sí? cuanto más cumpla con los tres registros ¿sí? si uno conecta con los tres registros en esa frecuencia posiblemente muy posiblemente atraiga justamente eso que está evocando eso que está atrayendo ¿sí? bueno después si quieren pregunten de nuevo lo vuelvo a decir y bueno un código también que para mí ha sido oculto hasta que lo descubrí obviamente que es maravilloso tiene que ver con el par biomagnético ¿sí? el par biomagnético es un código que detectó un médico ¿sí? Isaac Goiz mexicano ¿sí? de origen obviamente como todos los que descubren cosas se lo echó del lugar hoy en día ya está en las universidades en ciertas universidades que lo enseñan descubrió ¿sí? Isaac Goiz un código en la biología descubrió que este pH que tenemos los seres humanos ¿sí? el pH que tenemos en todos los órganos en la sangre vieron que está de la acidez a la alcalinidad y la alcalinidad a la acidez él descubrió que había un código y que todo tipo de patología y problemas siempre se marca con dos polos uno ácido y uno alcalino echando por bordas como dicen tirando todo todo esto de que todos nos acidificamos y nos enfermamos no a veces nos enfermamos también por mucha alcalinización ¿sí? entonces él dijo si hay algún foco ácido ahí se van a instalar virus y hongos ¿sí? y hay que buscar en el cuerpo algún foco alcalino ¿sí? y en el foco alcalino ¿dónde? ¿qué van a estar? y obviamente bacterias y parásitos ¿sí? entonces es un código que uno tiene que ir descubriendo en el cuerpo y poner imanes ¿sí? entonces imanes en estos polos y despolarizar la zona este es un código maravilloso ¿sí? que hoy en día también se sigue ¿no? se sigue investigando pero es otro de estos códigos ocultos que se detectó en este caso en la biología ¿sí? bueno paso la palabra y espero preguntas para después bueno buenísimo Gaby muchas gracias también quería mencionar algo de Grabo Boy como decís que de alguna manera y tomando lo que mencionaba Christian también que el universo ya de por sí es dual o el universo que uno percibe digamos es dual ya sea por ejemplo desde los mismos hemisferios cerebrales ¿sí? que son duales o que bueno por algún motivo son duales después también lo que hace a los testeos musculares ¿sí? que también nos muestran programaciones que están grabadas a nivel biológico a nivel inconsciente y después también podemos ir a a lo que son los símbolos podemos ir por ejemplo al plano consciente inconsciente o sea esas polaridades siempre están ¿sí? ¿por qué? porque como decía Christian esos códigos ocultos que hacen a lo que es tiempo y espacio siempre tienen de base esos esas tres fases o esos tres planos que son el simbólico ¿sí? el emocional o energético y el real lo que sucede es que por algún motivo por algún motivo entre comillas esas tres fases no están integradas es como si de alguna manera Dios dijo que estaba en el hombre digamos hacer a ver si se interesa en anudarlos ¿sí? porque lo que sucede es que y en dónde se ve esto para hacerlo también práctico que uno si percibe el tiempo desde lo mental ¿sí? ahí ya dejó de tener contacto con lo que es el ahora cuando uno percibe el tiempo de lo mental lo único que hace es o está viajando en el pasado o está viajando hacia el pasado o está viajando hacia el futuro pero desconsidera el ahora la ironía de eso es que en ese ahora están todas las semillas que luego van a digamos plasmarse en ese futuro entre comillas por eso lo importante de la coherencia es esa labor que te va a permitir que esas tres fases logres unirlas ¿sí? un ejemplo práctico que tengo es que por ejemplo muchas veces digamos años atrás por esa curiosidad que tenía y que aún tengo quería poner en práctica ciertas técnicas ¿sí? como para probar porque entiendo que también siempre hay que experimentar pero bueno en ese momento también considerando un montón de cosas ponía en práctica esa técnica y lo que me sucedía era que sí quizás funcionaba pero momentáneamente ¿sí? ¿por qué? porque esa convicción que hace que funcione la técnica las técnicas absolutamente cualquier técnica esa convicción que hace que funcione después si esa convicción no la sostenés o sea como si fuera una disciplina como si fuera un hábito lo que sucede es que se abre la puerta del tiempo mental ¿sí? ese tiempo programado ese tiempo inconsciente y ahí se vuelve a instalar lo que ya estaba ¿sí? es como un jueguito de si uno está presente si estoy presente o sea puedo tomar conciencia de la hora ¿sí? y dirigirme desde digamos lo que se conoce como guerrero consciente en un momento en donde uno pierde esa copresencia es lo anterior ¿por qué se instala lo anterior? porque es un mecanismo de que se siga construyendo la realidad no importa si es de lo programado lo desafiante es que uno la realidad la construya de lo consciente que es lo que se llama generar realidad propia pasa la palabra pasa la palabra bien bueno Pablo muchas gracias bueno para ir anudando lo que van mencionando que está realmente súper interesante y es súper práctico bien esta cuestión de descubrir lo que decíamos ¿no? que quizás no es el universo y sus códigos los que están ocultos sino nosotros ocultos esos códigos y que hay distintas vías para ir descubriéndolo como menciona Gaby ¿no? a través de estas técnicas ¿no? incluyendo las más las más recientes anudando lo que decía Carolina lo que decía Juan y con lo que cerraba recientemente Pablo yo mencioné en la entrada anterior que el universo es trinitario ¿sí? entonces eso quiere decir que para que vos y el universo estén en armonía con sus leyes que para nosotros están ocultas vuelvo a decir no hay leyes ocultas como tales sino somos nosotros también tendríamos que funcionar trinitariamente el tema es que desde nuestro nuestro estrado natural funcionamos como bien digo estaban ubicando anteriormente ustedes funcionamos bipolarmente dialécticamente funcionamos en dos fases no en tres eso hace que una de esas tercera fase en que tendríamos que conectar está desconectada y por lo tanto ahí es donde perdemos la visibilidad de los códigos nos ocultamos a esos códigos y tenemos que utilizar técnicas complementarias para descubrirlos esas técnicas complementarias van vuelvo a decir desde lo que mencionaba Gaby hasta otro tipo de incluyendo las mancias que te permiten conectar con ese mundo simbólico en vos para escuchar a través de un factor este arquetípico lo que está dentro de tu cabecita dentro de tu mundo simbólico y no tenés un acceso directo a través de tu escucha por ende en tu vida cotidiana cada vez que vos te encontrás actuando desde la dialéctica desde la bipolaridad o sea el sí el no el esto el aquello el hijo estás trabajando en dos fases por lo tanto al trabajar en dos fases este no vas a conectar con la armonía del universo lo que decía Gaby respecto de esta cuestión entre lo alcalino lo ácido y viceversa es muy lógico si lo pensás de que cuando sos absorbido por alguno de esos polos el otro es el que queda desbalanceado y tenés que balancearlo no importa no hay un polo bueno o un polo malo un polo sano o un polo enfermizo el problema y lo enfermizo está en polarizar hacia un solo polo que eso es polarizar entonces ¿cómo haces en tu vida cotidiana para trabajar desde lo trinitario desde esa incluir esa terceridad e incluir entonces esa tercera fase en tu vida y es a través de la otra ley que nos queda totalmente oculta que es la que hace que tiempo y espacio formen una única entidad que es lo que hace que el padre y el hijo sea lo mismo que el espíritu santo que es lo que hace que Brahma Vishnu y Shiva en realidad sean uno solo y eso es cuando vos logras en tu vida integrar y no separar que es lo que te propone esas dialécticas automáticas que trabajamos en nuestra vida por lo tanto si vos en tu día a día querés trabajar en armonía con las leyes del universo para crear tu tiempo y espacio tenés que hacerlo desde la integración no desde la división por ende cuando te proponen desde lo interno o desde lo externo la elección vos tenés que aprender a integrarlas y no a optar por una o por otra porque tarde o temprano esas elecciones son las que van a hacer que polarices hacia un polo y luego lo termines sintonizando a través de algún síntoma esa polaridad estamos hablando de energía estamos hablando a nivel de sintonías de frecuencias antes de pasar la palabra y ya para ir también respondiendo a alguna de las preguntas para ir integrándolos ahí veía una pregunta de María España que dice hola muchas gracias por la ponencia quiero preguntarles algo que acabo de leer es verdad que el café duerme a la conciencia gracias un abrazo bueno yo lo primero que te voy a responder es de mi experiencia si el café durmiera a la conciencia pues entonces yo soy un inconsciente porque yo tomo café y bastante así que si ustedes que me conocen consideran que yo soy inconsciente pues entonces la respuesta a tu pregunta María España es que sí yo en lo particular le digo que no que el café no es lo que te duerme la conciencia lo que te duerme la conciencia es actuar desde lo automático en vos desde la programación eso es lo que realmente duerme tu conciencia tampoco te la despierta el café también lo aclaro no es que el café sea un elemento que te va a despertar la conciencia es una cuestión que tiene que ver con los deseos lo que también digo es que siempre sucede mucho en los chats obviamente bueno se producen muchas opiniones muchas apuestas lo importante es entender que son todas apuestas y no hay que tomarlas como verdades cuando uno toma algo como verdad lo transforma en realidad entonces el café sí te será un elemento que te duerma la conciencia si lo haces desde ese lugar así que bueno acuérdense estimados amigos de camino integrá ni te la despierta ni te la duerme si integrás va a hacer lo que vos quieras con eso y eso es integrar poner tu deseo en primer lugar gracias buenísimo excelente bueno entonces qué es qué implicaría integrar no yo como ejemplo puedo hablar también desde lo que la astrología propone que tiene que ver que cuando uno por ejemplo se encuentra con energías en tensión en una carta diálogos de planetas que aparentemente están en gran tensión o porque son aparentemente para tu psiquismo muy antagónicos una energía muy delicada como quizás una energía de la luna algo que tiene que ver con lo femenino y una energía pesada dura como por ejemplo Plutón dando un ejemplo o Venus por un lado y Plutón por el otro en un principio como justamente lo que estábamos hablando qué es lo que se tiende a actuar o lo que suele suceder uno polariza generalmente en lo que hace a las energías y desde lo astrológico también uno puede leer en la carta como uno va hacia un lado de la carta y se queda en un lado y todo lo otro está en la sombra y uno no lo reconoce entonces mientras sigas negando porque tiene que ver también con eso el no integrar estar negando esa otra parte que tiene que ver con vos nunca vas a lograr transformarte avanzar enriquecerte interiormente porque en definitiva de lo que se trata es reconozcas esa parte que también tiene que ver con vos y que enriquezcas y crezcas y te transformes porque obviamente luego de asumir y de reconocer ese lado no vas a ser la misma persona ¿sí? que eras antes eso es la transformación o sea algo va a morir para que algo nuevo surja y nazca entonces en lo que implica a integrar es poder detectar de esas energías en juego tanto como lo que hablaba Gaby ¿sí? bueno lo que estaba mencionando Cristian lo que fueron mencionando todos siempre va a haber algo oculto que tenga que ver como raíz o sostén de esas dos aparentes lados irreconciliables cuando vos los detectes cuando vos encuentres eso idéntico en ambas partes por ejemplo en lo que estaba hablando con lo el ejemplo de un Venus Plutón ¿sí? es ese amor que en un principio parece que es amor o destrucción porque Venus representaría el amor y Plutón la destrucción y la muerte aparentemente dos conceptos completamente antagónicos e imposible que convivan en realidad si vos lográs una integración vos podés hablar de un amor transformador de un amor que te permite morir y volver a nacer entonces eso sería una integración por ejemplo de esas energías con lo cual en un vínculo en una relación implicaría que vos ejerzas una entrega total una entrega tal un recibir tal que permitas transformación en tu vida que no te aferres que no te resistas por ejemplo a modo de a modo de mencionar desde lo astrológico cómo también es posible encontrar lo que tiene que ver con la integración con avanzar y empezar a incorporar en tu vida aspectos cualidades características que aparentemente son una o la otra bueno quería agregar esto que tiene que ver con lo astrológico porque también se ve también es posible quien ¿Gaby? Adelante quería aprovechar para comentar en lo que hago hincapié mucho yo siempre siempre insisto insisto en cada tertulia es importante que volvamos a repetir a recalcar esto todo depende de quién lo toma y qué hace con esta información ¿sí? estamos hablando de códigos estamos hablando de tiempo estamos hablando de espacio y si hablamos de todas estas coordenadas estamos hablando de presencia ¿cuán presente estás ante esto? y cuando hablamos de presencia tenemos que ver por ejemplo hemos presentado códigos estuvimos hablando ¿qué va a hacer cada uno de los que está aquí presente con eso? te va a servir te lo querés apropiar querés averiguar querés experimentar como decía Pablo antes ¿qué vas a hacer con eso? es una pregunta que tenemos que hacernos cotidianamente con esos códigos esos códigos están allí existen pero no es para cualquiera en cualquier momento porque si no se convierten en una técnica y como bien lo decían todo depende para qué lo emplees si uno integra el hemisferio derecho toda la parte creativa lo que vos deseas todo eso que vos querés con el hemisferio izquierdo o si querés de otra manera la femineidad con la masculinidad ¿sí? lo femenino lo masculino como quieran ¿sí? hay muchas maneras de nombrarlo si uno hace esa integración lo que sería el cuerpo calloso esa línea media que siempre me gusta mencionar a mí ahí donde se da la integración pero solamente se va a dar si vos decís de antemano para qué querés usar eso para qué lo vas a usar ¿sí? es útil en qué sentido y para una cosa no todo lo mismo por ejemplo estaba viendo el código del dinero agarramos todo el código nos aplicamos todo el código no es tan así ¿sí? ¿se entiende? ahora si ustedes dicen voy a usar esto para esto vos estás determinando un tiempo y un espacio y te estás apropiando ese tiempo y ese espacio y estás utilizando ese código que es 520 para el dinero inesperado ¿sí? bueno si quieren usar ese código pero lo hacen un día probando bueno voy a probar ahora esto ¿sí? no es en cualquier momento como venga porque si no se mezcla todo y uno lo hace en masa y si uno hace todo en masa ¿sí? como todos igual nada nos da resultado y después decimos no me resultó ¿sí? paso la palabra bueno a mí me gustaría estoy leyendo algunas de las preguntas por ejemplo Patti pregunta desde México ¿la frecuencia S de Solferio se conectan se conectan se me perdió la pregunta ¿te conectan con nuestro ADN para restaurarlo en conjunto con el universo? gracias claro bien el punto es el siguiente aunque bueno yo no soy músico obviamente pero el tema es que sí soy bastante curioso ¿no? y bueno las investigaciones que hizo el doctor en biología celular Ruth Lipton demostraron que la manera como nosotros nos enseñaron digo nosotros los de los de mi generación que era el ADN estaba equivocado es decir el ADN no es un simple plano de construcción y no es algo determinístico sino que son como antenas receptoras y emisoras de información entonces en el momento en que reciben información ese sonido es una información y entonces cualquier frecuencia está afectando al ADN las frecuencias musicales por ejemplo no conozco en particular el efecto de esa en particular pero las frecuencias musicales de hecho ajustan muy bien la frecuencia de la persona todas las personas pues cuando se sienten tristes y quieren sentirse alegres pues ponen música pero aparte de esto pues yo he venido haciendo una práctica de hace unos años para aquí que es enseguida que me levanto siempre tengo algún armónico en la cabeza alguna música algún algún sonido ¿no? y entonces yo normalmente cuando utilizo esa frecuencia y ese tipo de sonido durante el día me va bien o sea es como lo que me ayuda a alinearme ¿no? entonces no me extraña que si sea así la respuesta buenísimo Juan bueno muchas gracias también aprovecho a responderle a Patti que ahí pregunta si algo de la fecha dijo acá la intención que se le da a los códigos para otra persona ¿puede ser posible? en realidad Patti siempre desde el hermetismo uno aprende y esto bueno también a mí la primera vez me pareció revolucionario de por sí pero después uno lo comprende que en realidad no hay que de alguna manera influir en la vida del otro ¿sí? en caso de que uno quiera compartir esa información o transmitir siempre hacerlo desde lo que es una pregunta o incluso desde la propia experiencia ¿sí? porque por algún motivo esa persona digamos no no resonó con esa información o quizás por ahí tiene tiene otras prioridades ya sean automáticas o no pero por algún motivo no resuena con esa información entonces como vos sí digamos el desafío o sea consciente está en que ¿de qué manera le generarías a esa persona interés para que digamos aplique en ella o se interesa aún más en esa temática que por el momento es para un otro según la pregunta que vos estás mencionando ahí ¿sí? así que bueno muchas gracias Pati por tu pregunta por varias en realidad que vi que ahí hiciste varias muchas gracias muchas gracias bueno de mi parte saludarlos en lo que ustedes siguen respondiendo a las preguntas y avanzando con el tema ya que tengo que seguir con mis actividades este ya que es de 24 por 7 así que bueno muchísimas gracias a todos ustedes a a Gabi a Juan a Pablo a las más de 120 personas que durante el directo nos han estado acompañando a todas las miles que luego verán este video a cada uno de ustedes que han participado en el chat haciendo sus preguntas sus aportes planteándose inquietudes también entre ustedes y por sobre todas las cosas recordá al menos lo que yo te doy como un mensaje de cierre de mi participación en el encuentro de hoy integra sé trinitario eso te va a hacer a vos aparecer ante esos códigos del universo y por lo tanto dejarán de estar ocultos muchísimas gracias para todos ustedes hasta la próxima tertulia hasta luego muchas gracias Cristian gracias Cristian hasta luego bueno vamos a seguir con las preguntas ¿sí? que están están haciendo varias preguntas quería mencionar una pregunta de Patty que hizo varias pero habló hizo una pregunta respecto de la fecha de nacimiento también si era un código a ver si la encuentro para poder leerla exactamente la tenía a la mano ah tu fecha de nacimiento ay se me mueve tu fecha de nacimiento puede funcionar como un código personal bueno ahí también Juan puede decir algo pero yo de por sí respondo que sí porque es la numerología también se toma ese dato para también brindar información obviamente o sea si uno realmente analizara y observara todo lo que hay alrededor de uno y como estábamos diciendo empieza a quitar velos y a darse cuenta o a mirar más de cerca determinados factores va a encontrarse con que sí hay información obviamente todo lo que tiene que ver con los sonidos de uno la información sobre el momento del nacimiento de ahí también deriva la carta natal son códigos obviamente es información y está después en cada quien en qué sintoniza y qué hace al respecto porque la información está ahí después bueno como mencionó Cristian y como les estuvimos también mencionando nosotros a lo largo del encuentro después la responsabilidad está en cada uno qué hace al respecto te va a dar todas las soluciones y las respuestas esos códigos no o sea te va a dar orientación después el trabajo el cuerpo la energía la mente los 3 todas las 3 presencias estarán estará en bosque las apliques y las inviertas en todo ese en ese caminito en ese proceso de descubrirte de codificarte vos sí pero bueno la información está no sé si alguien quiere leer alguna pregunta si tienen alguna ahí ya preparadita si no sigo yo caro dale quería responderle a ver que estaba por aquí a María Larios ella preguntaba de la lógica global convergente si es un código es una bueno es toda una estructura en realidad armada por Alejandra Casado que es argentina también sí en realidad lo que hace Ale y Alejandra es este es plantear toda una una lógica a nivel estructural pone la parte física como la parte más lineal y está poniendo los observadores también ese que está en un futuro el más lento digamos el más débil sería cuando recién éramos amebas ponele y después el futuro sería el doble cuántico una cosa así así empieza ella como el más veloz y estructura así como se hacen a nivel los chakras la parte del cuerpo físico el mental el emocional entonces ella hace toda una estructura a nivel lógico no son exactamente códigos es literalmente una lógica estructural la que plantea Alejandra es diferente bueno buenísimo había tocado otro botón bueno hay ahí alguna otra pregunta a ver ah ya la había respondido a ver pregunta de España hola tengo 212 en mi fecha de nacimiento este código me está diciendo algo importante sobre mí a ver Pablo querés responder hola sí bueno muchas gracias por la pregunta según lo que se ve ahí desde lo simbólico es que hay una repetición sí después estará en voz y quizás lo querés comentar por chat a ver si ha habido o hay actualmente ciertos comportamientos tuyos repetitivos sí obviamente en caso de que sí no es que tiene que ver por ese número pero sí te está indicando a nivel simbólico sí lo que estábamos diciéndolo otra vez o sea más anteriormente a nivel simbólico o sea numérico que hay una repetición después cuál es el desafío que en realidad digamos te pone de protagonista a vos es que empieces a ver en qué en qué situaciones sí se te generan ciertas repeticiones o ante qué te hacen con con lo repetido o con lo mismo por ahí alguna actitud por ahí algunas situaciones que derivan en lo mismo que después bueno en una instancia quizás más de avance lo que vas a descubrir es que en realidad siempre todo eso está unido por algo como mencionábamos antes recuerden que siempre esas dos polaridades que la mente percibe como por ejemplo blanco, negro frío, calor siempre están unidas por algo un foco oculto o bueno desde lo que es el transgeneracional un causal porque está causando algo pero uno en primera instancia no lo ve entonces a nivel introductorio que aparezcan dos números o sea repetidos muestra eso no solamente a nivel numérico sino también bueno a nivel de los nombres etcétera pero ya sería ingresar en otra lógica pero sí después si vos querés ahí comentar en el chat si ha habido alguna situación repetitiva algún comportamiento digamos que te resuene con esto que te digamos brindado a través de la respuesta buenísimo muchas gracias Caro muchas gracias bueno vamos a responder una pregunta más porque bueno vamos a ir cerrando el encuentro de hoy que la pregunta es de Perú creo que era Nibardo creo a ver Nibardo encontrar constantemente números maestros influye en nuestro despertar bueno Juan la respondes vos sí esa esa la puedo tomar yo es decir cuando tú te encuentras constantemente frente a ciertos números en realidad lo que está ocurriendo es que tú mismo te estás dando un mensaje a través de esos números si tú conoces el significado numerológico de esos números maestros de 11 22 33 etcétera pues sabes sabes decodificar ese mensaje que tú te estás dando a ti mismo ahora realmente lo que más influye en el en el despertar en mi experiencia propia no es tanto que te consigas con esto porque esto son cosas que son mensajes simplemente ¿no? lo que más influye el factor más importante del despertar de la conciencia para mi punto de vista es la escucha es escuchar en lo que dices qué programación subyace detrás de eso que estás diciendo y el despertar está en el darle respuesta a ese a ese tipo de situaciones ¿no? entonces bueno si los números maestros no quería aclarar que no son títulos de nobleza ni son reyes ni son presidentes son números que más bien te exigen alcanzar una maestría sería así más bien bueno excelente bueno vamos a ir cerrando el encuentro de hoy ¿sí? así que ya haciendo la rondita de saludos y de cierre de cada uno de ustedes si gusta hacer su 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 saludo de cierre ¿sí? y vamos ya completando el encuentro de hoy que la verdad que estuvo excelente como siempre siempre un gusto compartir con todos con ustedes invitados de lujo y bueno y la gente como siempre digo que tienen muy buena predisposición muy buena onda y también suman a los encuentros con sus preguntas sus comentarios así que muchísimas gracias bueno Pablo muchísimas gracias 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 a vos caro muchísimas gracias gabi juan bueno también cristian por supuesto y también gracias a todos por la energía que le han impregnado y que en realidad siempre le impregnan al programa valorizo muchísimo las anécdotas que además comparten y también muchas gracias además de seguir agradeciendo a más de 100 personas actualmente en el programa en vivo ¿sí? así que realmente es un programa que he disfrutado como todas las tertulias pero hoy fue enorme el tema desarrollado y lo principal que realmente es un algo que valorizo mucho y es diferencial la claridad también la claridad práctica porque es un tema muy muy complejo el del espacio tiempo y realmente creo que hemos creo digo creo porque tampoco quiero suponer pero ustedes también lo indicarán en el chat creo que hemos brindado herramientas tips y claves que no solamente les sirva a nivel teórico sino también lo principal a nivel práctico ¿sí? así que nuevamente muchas gracias muchas gracias a vos muchas gracias bueno Gaby muchas gracias Carolina gracias por seguirme invitando a estas tertulias tan lindas aprendo mucho de ustedes muchísimo y también de todos los que están presentes en el chat porque van surgiendo preguntas y uno se va dando cuenta ¿no? ¿qué es lo que interesa más? la verdad que no sabía me imaginé que los números que grabó iban a gustar pero no tanto ¿sí? no tanto pero bueno ahí fui contestando algo utilicen toda la información ¿sí? toda la información pero como siempre digo lo más importante es implicación ¿para qué te sirve? ¿sí? utilícenlo y vayan probando prueben con el número del dinero prueben con el número de la salud perfecta que ahí lo puse no pierden nada ¿sí? total cuando uno se dirige a ser coherente con lo que sienta piense y hace ahí puede utilizar todos los códigos ahora si uno es incoherente no hay código que vaya a a repercutir con eso ¿sí? así que muchísimas gracias por invitarme y estaré si me vuelven a invitar voy a volver el próximo mes así que muchas gracias a todos y compañeros muchas gracias muchas gracias Gaby bueno y Juan muchas gracias Juan también Carolina muchas gracias a ti a a Gaby a Pablo por haber estado presente conmigo en el programa no sé si ustedes opinen lo mismo pero me pareció que los aportes de Cristian fueron geniales y bueno además muchas gracias también a a todo el equipo de Pandora que nos brinda estos espacios y a todos los que estuvieron presentes en el programa bueno muchísimas gracias si es verdad gracias al equipo de Pandora a Luis a Iván a Yolanda bueno siempre sí sí la verdad que es buenísimo bueno ahora sí saludo les agradezco de corazón la compañía ¿sí? el haber estado que tengan un excelente día semana fin de semana y nos estamos encontrando entonces semana que viene ya bueno a las 23 horas ahí retomo ya el horario de 23 horas de Argentina ¿sí? con mi próximo programa ¿sí? comenzamos mayo ya así que estén muy bien y un gran abrazo un gran abrazo para todos estén muy bien muchísimas gracias tío me después me له me me le me d mi